Hoy, en El Explicador, un sistema que usa inteligencia artificial logra un buen nivel de éxito en la predicción de terremotos en un estudio preliminar. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el intrincado mecanismo que le permite a la célula controlar el flujo de proteínas en su interior revela nuevas posibilidades extraordinarias para la medicina del siglo XXI. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.